Bueno, hay una cosa muy importante y es que en mi programa de gobierno yo establecí unas metas y unos objetivos para poder que nuestros jóvenes tuvieran oportunidades. La primera oportunidad que tenemos que darle a los jóvenes es que trabajen, pero para trabajar, lógicamente, hay que educarse, pero no hacer un proceso largo de universidad y eso aún, sino que empecemos a formarlos para poder lograr ocupar tantas vacantes que existen en el Valle del Cauca en muchísimas empresas. Entonces, ¿qué hemos hecho? Nos hemos unido con ProPacífico, que es el sector privado, para que podamos lograr que las empresas nos puedan apoyar en que sus vacantes, nosotros formamos los jóvenes que no están trabajando, vamos a abrir una convocatoria pública para que el que quiera entrar a estudiar le vamos a dar la oportunidad. Y cuando se estén formando, al mismo tiempo van a hacer su práctica en la empresa a donde van a trabajar. Eso se llama educación dual, donde se capacitan, donde hacen su práctica, pero a su vez allí van a trabajar. Entonces, ese es el modelo que queremos implementar para poder tener este año 6.000 jóvenes trabajando en empresas. Otra modalidad será el emprendimiento, que ya les contaremos después. Otra modalidad será todo el tema del campus virtual universitario, para los que quieran estudiar las carreras técnicas, tecnológicas o universitarias, pero eso será otra cosa. Por ahora vamos a hacer este programa que va a ser virtual y también presencial, es decir, va a ser mixto, para que los que no puedan venir a asistir a los sitios a formarse, pues lo puedan hacer desde manera virtual, desde su casa, si no tienen computador, desde el teléfono. Eso es muy importante. Es lo que queremos. Educación para poder trabajar, pero que sea de una manera dual. Eso es fundamental. Precisamente una de las cosas que yo he venido promoviendo desde hace mucho tiempo es que debemos de generar liderazgo colectivo. Tenemos que unirnos, tenemos que trabajar de la mano el sector público, el privado, los líderes sociales, la academia. Así, de esa manera podemos hacer de nuestro valle un valle insuperable, un valle que crece, un valle que genera empleo, un valle que tiene menos brechas sociales y que por supuesto es mucho más incluyente. Sí, vamos a priorizar Cali, Buenaventura, Palmira, Buga, Tuluá y Cartago.